¡Ahem! Lo primero que me van a echar, Pepe alias José, es el nick entero Cuidado, eh, que voy con Corea en Max Tío, debería ir aquí Y jugar todos los supports en orden, tío Sin importar contra quién vaya ni nada Un rollo, ir a la pestaña de supers y jugarlos todos en orden Otra vez LOL, bueno, hasta el otro día Me apetece jugar al LOL, no sé No os preocupéis, se me pasará, como siempre A veces me pega por jugar al LOL, pero se me acaba pasando Así que, en algún momento se me pasará O sea, tenemos de jungla la rata, chaval Cuando está la rata de jungla en el equipo rival Te hace un ganka al nivel 2 con el rojo Y te parte por la mitad Está en mi equipo Lo cual significa Que vamos a perder Vamos a ir a support, vamos a pillar el primero Alistar No hay nada que me detenga Dobería pillar Es que la cuna de Alistar, tío ¿Qué ha sido esa lista? No sé, tío Vamos a intentar jugar todos los supports en orden Al nivel 6 tenemos un montón de CC Abajo Pero bueno, tienen disengage ellos Acabo de hacer caca y me siento Perfectamente vacío Bueno, que ahora si te quedas bien Que dices, joder Estaré hueco por dentro ahora Tío, la puta skin del perro es horrible, tío Fizz peludito No sé ni qué se llamaba así Hace un montón que no me pilló Alistar, tío Pero bueno Como no sé qué pillar Pues vamos a piquear todos los supports en orden Vamos a ir a la pestaña de supports Y vamos a ir en orden todos El primero, Alistar Lo bueno es que el siguiente es Bardo Que se lo he llevado una que otra vez Tenemos a un hidalí de jungla, tío No me gusta nada, eh El segundo es Amumu No hombre, viene a la pestaña de supports No he dicho que vaya a pillarme Todos los personajes del juego He dicho los supports Que se lo he llevado una que otra vez Perfecto Primera partida del día Mira de carry a base Así me gusta a mí jugar al LOL, tío ¡Eh, ha vuelto! ¡Eh, ha vuelto! Nos van a pokear Que va a dar un asco esto, tío No voy a sacar No hay mucho que puedo hacer, la verdad Puedo hacer eso todo el rato si quieres Suben ellos antes Que gratis, ¿no? Para nada gratuito esto, sinceramente Habrá que esperar a hacer el all-in No nos queda otra Hay muchos minions, tío Bueno, si ya se puede Si ya se puede farmear Al menos Me encanta, tío Se podríamos matar si le tiramos el combo entero, tío Ponme la cura ¡Madre de dios! Es que ¿para qué confío en una de carry, tío? Esa es la auténtica realidad ¿Para qué coño confío yo en una de carry, tío? Me ha dejado morir Literalmente me ha dejado morir Yo es que te lo juro, ¿eh? Vete, hija mía ¡Ay, jesus christ! ¡Ay, jesus christ! Madre mía La has dejado todos los minions ahí listos Para que nos pille, tío Madre mía 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 Habría que matar a Nami Antes que hacerle focus a Lucian Pero bueno Tampoco se puede pedir Mucho más Que se va a saltar en cuanto le haga yo el olino Se va a morir Nidali Que solo tiene que guardar el salto Tampoco se va a morir Va a jugar super pasivo la Nami Me va a costar muchísimo stunner a este tío Porque aunque me tires eso Solo tiene que hacerla ella Y se escapa Anda que tela 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 que ha llegado hasta su ultimate de esa manera Tela Que paciencia No se para que hago nada No se ni para que me meto Es que no se ni para que peleo No debería hacer absolutamente nada Vaya La madre que me parió La madre que me parió Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas Va a venir Fiki Y nos vamos a reír Una cantidad total de cero No llego No llego tío Es que no llego a ninguno de los dos Para stunearles en ningún momento Tío Ahí lo rima Ahí lo rima el Fiki Ahí lo rima La Kiana es medio Bueno Se ha currado un ultimate que te cazas La verdad Ha sido increíble Van a hacer el dragón O van a venir aquí Fiki Fiki está en medio No tiene el rey arruinado Pero tiene velocidad de ataque Joder la Ashe colega Pues no es pesada La madre que me parió Cállate ya Madre mía Le está metiendo una paliza Al Jax Y la Nidalina Está haciendo nada Nada No me lo pego Bueno, menos ha flasheado Tío, de verdad, ¿por qué? ¿por qué? No tengo ni el chat puesto y tengo que aguantar que hagan todo el rato tonterías No tengo ni el chat No me ha cambiado el de este tío, nunca me acuerdo No tiene Rearling, ¿no? No tiene Rearling Le he hecho las dos habilidades y me ha quitado más vida él a mí que yo a él No me fío nada de esta ashe Joder, macho, tío, la Kiana Y la ashe se acaba de quedar quieta para pinguear a la Kiana Porque ha muerto Ese es mi equipo Equipo de absolutas leyendas, la verdad No llego Me va a matar, pobreza, que barbaridad, tío Ay, Dios mío, tío ¿Por qué se va a ashe? Ya ves, chaval Es que es increíble, o sea, no Ni, no puedo ni hacer un Olympian en mi torre, tío Nada, no puedo hacer nada Qué barbaridad, chaval Lucian no va por delante tan vasto, eh Hasta que me acaba de matar y va 1-2 No te creas que Lucian va a 7-0, eh Lucian iba 1-2 ahora mismo Hasta que me ha matado, eh Ya pasaba a ir 2-2 Ah, ya se quieren rendir, perfecto Vamos a decir que sí Buenísima, buenísima Ese es mi AD Carry, coño A falla el ulti, a melee Un puto crack El AD Carry es el que ha tirado su render No esperaba absolutamente nada más, eh O sea, no esperaba otra cosa Qué mía de Carry teniendo retraso No podemos pelear absolutamente nada ya Qué bien Dos nuevos pins No tenemos jungla Porque ni Dalí No sé si es que está enfadada con alguien o algo así Pero ya no está gankeando en ningún momento O sea que Básicamente se acabó nuestra... Te van a matar Mira esto, eh Qué barbaridad, chaval Qué barbaridad O sea, no podemos hacer absolutamente nada No podemos hacer absolutamente nada, chaval Y ni siquiera va muy por encima, tío Yo es que me parto la polla, tío No sé, no lo entiendo Te van a matar Se va sin Un, me también Tío , no puediest No Tío No No Ne Lo Nos podemos rendir O sea, estamos perdiendo en todas las líneas Y se pira Se pira Ashe, mira todos los minions que hay Y se pira, chaval Y se pira, eh Qué pasada Ha dejado todos los minions de abajo sin ningún motivo Vale, bueno, porque está enfadada con Kiana Quiere venir aquí a quitarle los minions Mola un huevo No llego Y llega la otra, tío Yo es que me paro Bueno, nos podemos rendir ya, por favor Eso parece Ashe y Kiana se han estado pingueando toda la parte Hasta que los he muteado Se han estado pingueando como medio llorando Así que entiendo que ese es el problema que viene No lo sé Sí, naturalmente Sí, Nash se ha ido a medio Teniendo aquí farm Simplemente para quitarle los minions al mid Ese es mi equipo Solo lo mejor Cuidado que está buce en detrás Y hay una planta, tío Hay una planta Tengo una suerte, macho Tengo una suerte Que es digna de Pero vamos, de admirar, eh Ahora tira el ulti La otra, la madre que la parió Por favor Y no se quieren rendir Qué bien, tío Ay, jesús bendito Y se están pingueando ¿Quién ha pingueado ahora, Jax? Este es mi equipo Se están pingueando todo el rato Y porque no tengo el chat puesto Desde hace meses Habría que leer el chat este Está aquí mi Dalí quieta Seguro que se están insultando a saco No lo sé Como no tengo el chat puesto Pero este es mi Thean Este es mi increíble Thean Puto ya, este Se lo está currando el cabrón Para nada, obviamente Pero ¿Qué pasa? ¿Cuál es el KB? Se quedan aquí para quitarse el farm unos a otros tío, es que no sé. No, pensaba que había puesto un guard, no he echado un guard. Se pueden haber ido a hacer varón, eh. Bueno, 4-8 va aquí ya, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo skins de Akali, True Damage No, mentira KDA o True Damage Ah, vale, pues no es KDA entonces Es Akali, True Damage y Vladimir No sé qué, no me acuerdo Igual no es KDA, no, no es KDA, es True Damage entonces No lo sé, me da un poco Se muere la guiana, una vez más Madre de Dios Madre de Dios, tío Pero tío, es que yo te lo juro Ay, dame fuerzas, Jesús Dame fuerzas para aguantar esto, tío Que barbaridad Es una cosa, pero increíble, tío Joder, falla, tío Ah, falla la doble cura aquí, Ana Y no se quieren rendir, que es el soto Bueno Cinco Va a mimir Ojo que viene, eh El maestro Ah, era la copia Yo pensaba que era el original Pues sí que llevaba un rato de copia, tío Bueno El Jax ha tirado el TP arriba Y se ha tirado ¿Qué coño ha pasado? Ha tirado el TP arriba, pero no lo he visto Le lanzai ni te al clon, sí Hombre, no pensaba que era el clon Te puedes imaginar, entiendo Bueno, están haciendo paro, ¿eh? They just stopped en el trono, no lo he visto Oh wow Chau. No me han ido a estar quieta En fin Y ahora está quieta la Ashe Así es como me gustan las partidas, joder Yo es que si disfruto, no me gusta, ¿sabes? Pensaba que seguiríamos, para todos los FC que tenemos no estamos haciendo nada Pero siguen sin querer rendir ¿Estáis seguros que no queréis pararos a escribir un rato más? Sí, ya se ha fallado el ulti otra vez Es que llevan toda la partida discutiendo los de mi equipo, tío Y eso que no tengo chat, pero es que es tan obvio Cuando se están pingueando y se están quedando quietos un rato No veo lo que escriben, obviamente, porque no tengo chat Pero es que llevan toda la partida igual, normal Joder, lo que lo ha quitado solo del ulti, lo más que me parece Me la puso ahora, no lo sé Podría haber copiado y pegado el mensaje, la verdad Podría haber copiado y pegado el mensaje, la verdad Podría haber copiado y pegado mal Primera partida del día Si esto no es un buen preámbulo Ya no sé qué más deciros la verdad A ver, voy a pillar una Kay, creo que las primeras Kay son las de ¿Son Trueda, maje? Sí, es Akali, Trueda No es KDA, es Trueda, maje y Vladimir Heraldo Del caos La primera es Va a ser Akali, porque es la que tengo arriba Básicamente, y la voy a pegar En el Discord ya mismo Bueno, se está bajando 12 actualizaciones Discord Lo abro cada día, como podéis suponer Wow, voy a ir con Asfelius en mi equipo Me apetece bastante, en general 3, 2, 1, fuera He puesto una clave en el Discord ¡Vamos! 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 Entiendo que mi jungla y... Sí, bueno, no sé Entiendo que el jungla y el bot Son dúo De mi equipo No hemos jugado a Alistar El siguiente... El siguiente soporte en orden alfabético Es Bardo, creo Así no tengo que pensar que piqueo Piqueo en orden alfabético Y ya está ¡Guau! ¡Qué bien! Soraka, Caitlyn Va a ser divertido jugar Bardo No, 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 no. Vaya equipo que tenemos, chaval Madre de Dios Más nos vale irnos late Si, tiene pinta de que es la primera vez que se pilla a felios Seguramente no te extraño, o sea Cargado o no cargado La skin nueva de Soraka Soraka es guerrera del orden La verdad es que jugar Soraka, tío Para eso ni juegues al LOL, tío Ay Tiene un montón de rango Bueno, a felios al menos tiene de primera arma el francotirador Que tiene el mismo rango que Katelyn, creo Pero su equipo está bastante más equilibrado, tío Si se hace la armadura Bueno, Diana, bueno, ya Diana Pero Y yo, pero Ay No tiene un poco menos No lo sé, no sé cuánto tiene a felios de rango con el francotirador Creo que tiene 600 o algo así No lo sé Se ha pillado O sea, la Soraka va con O sea, no se ha pillado de que las curas curen más Yo no sé si la tengo la skin esta La han puesto ahora, ¿no? No sé si no la han puesto en el partner program A veces tardan un poco en ponerlas Solo tiene una partida con a felios Y perdió Perfecto No espero otra cosa, la verdad Lo que quiero decir Mi primera partida Todo mi equipo ha estado discutiendo No espero No espero nada mejor de esta partida, la verdad De hecho, si no bajo a oro Si hoy no bajo a oro Me sorprendería Porque Los últimos dos días jugando al LOL Han sido lamentables Pero de gente discutiendo Gente yéndose De todo, tío No sé Han sido de los dos peores días que recuerdo del LOL No sé si es por la pretemporada o qué Pero es casualidad que puede ser Pero, joder Bastante hardcore estos dos últimos días, tío Después de este Si no lo banean Me toca Blitzcrank Es el siguiente En el orden alfabético de los supports La ha pillado, eh Tiene que ser mejor ahora Diana Funda, ¿no? Por el hecho de tener el ultiante con el ulti Bueno, no lo sé Igual no es mejor Va a tener un montón de rango, tío Y si este tío no sabe jugar a Felios Madre mía, la Soraka parece No sé muy bien qué parece, tío Madre mía, me ha quitado más Con un auto ¿Verdis oscuras, tío? Bueno 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 Joder, macho, ni toca en la mierda a lo poco que cura, tío las curas, ¿cuánto cuestan? 70 de mana deberían bajarlo a 50, tío si va a curar tan poco, al menos bájalo, macho pues voy a tener 0 puto sustain al menos al menos, iba a decir, al menos está farmeando y lo primero que va a hacer es fallar una habilidad menos mal que no he dudado, tío vale, ya fallo vale, vale, vale ah ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Se va a hacer el de este Si quiere venir Diana igual podemos hacer algo No sé por qué Diana ha tardado 50 segundos en venir Te lo digo de verdad No tengo nada No vayas Diana, hija mía ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? No hay flash No hay flash No hay flash Voy a matar a Vayne Se ha metido bajo torre, cuidado, que igual la lía No se ha muerto, tío Casi se muere, pero no Se ha muerto ¿Para qué confío? Esa es la auténtica La auténtica realidad es que esa ¿Para qué confío? Es su misión comerse todas las Qs de Soraka, la verdad Es su objetivo en la vida Eh, no le he pillado Y este lo ha fallado todo Si tuviera flash, tío Uff, si hubiera tenido flash está muerta esa Soraka ahora mismo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ha nido, eh? ¿Se ha nido, tío? ¡No se ha nido! ¿Una coño a nida? Ah, torre por el Por el lanzallamas, chaval He puesto una de estas No hay una trampa He puesto una de estas He puesto una de estas Sonistas. Las Deja Gracias por ver el video. Va 1-3-Bain. Es como una jugada de 42. Disfrútala. ¿Cómo coño he fallado eso? ¿Cómo coño he fallado eso? ¿Y por qué no se está muriendo el pavo este, tío? Ah, claro, pues se ha hecho armadura para mí. Bueno, la Vayne no está haciendo absolutamente nada. Ha venido a tiro asulta y ha muerto. Because Vayne. Claro, métete sin nada. Ay, Dios mío. Ya será cupado antes. Está muerto. ¿Está muerto? No, no se ha dado la vuelta. Qué más madura ese pavo. No le está quitando nada, hombre. Sí, la última felios lo ha hecho muy bien el felios. Pero, claro. Vaya, ha vuelto a morir otra vez. 1-5. 2-5. 2-5. 2-5. 1-5. Lleva 110 de farmer a felios, tío. Mira, Kaelin lleva súper poco, tío La cuesta unea cuando te clava contra... ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Cuando he flasheado he metido la cu y no le he dado a nadie ¿No la he metido? Es que no lo entiendo, tío Si la iba a matar ¿Qué cojones ha pasado? El Zed es un puto subnormal, básicamente No sé ni qué está pingueando, si es que lo está pingueando él, pero vamos Absoluto retraso, del máximo calibre No sé si, no sé si, no sé si matas Si, no sé si, no sé si matas No sé si, no sé si matas ¡Uh! ¿Qué coño va a pasar? Vale, va a estar último. Joder, por la velocidad de movimiento, tío. Una salada, eh? Mira, viene el Blanc, es que lo sabía, verás como viene el Blanc. 1-7 va. Ya, tío, el puto Kastain de bardo es asqueroso. Que tarde más en llegar, vale, en función a la distancia, tío. Pero el puto Kastain que tiene en el ulti, colega, es una cosa... Que da un asco. 1-7, 20, tío. Y otra vez para arriba, boom. Gastamos TP, para arriba, ha morido otra vez. Y listo. Va 9-5 el disígnito. Ha peleado para bien, al menos. 6-3, va fuertecillo. Madre mía, no me quita nada, chaval. Se está pillando armadura, hijo mío. Se está pillando armadura, hijo mío. ¿Qué pretendes? Yo le quito. Colegas, ¿quieres dejar de comerte la torre más? La madre que te parió. Y lo ha matado porque le he puesto a prender. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vale. Se le ha cargado Diana, eh. Se le ha cargado Diana, eh. Bueno, vais a hacer weeris. Mira, eh. ¿Como o puedo verlas? Bueno, lo debe de cubrirla. Qué sé. Joder, como limpia, chaval Yo me voy a pillar mis fardos de cocaine Y ya estaría Porque Están haciendo muchas tonterías los de mi equip Y me pone nervioso Mira la Vayne Uh, lo ha matado, eh Si no matas en uno contra uno con Vayne A un tío que no buildea No, no, no Estás solo, hijo mío, va a ser tonto Vale Me gasto, la verdad ¿Por qué flashe? ¿Qué acabo de hacer, tío? Madre de Dios Pues no soy mal y retrasado Jesús del tipo Acabo de flashear otra vez en el sitio Buen flash De los mejores que he hecho No, me voy a hacer Este Bien 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 No voy a llegar Allí Así que Voy a pusear esto Quita la cantidad justa Bardo Para que te cueste Pillar minions, tío Siempre quitas exactamente lo justo A ver si no vayan a Blitzkrat la siguiente Porque es el que toca por orden alfabético Hemos jugado a Alista El siguiente es Bardo De los supports El siguiente es Blitzkrat El siguiente es Bardo No me gusta esto en absoluto Sinceramente Vaya puti de mierda, eh Uy, que rico Uy, que stun más rico Uy, que rico Uy 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 Bastante rico nudo ese stun, eh A la de carry y al support Pum Quietos en el sitio A dar por culo a otro sitio ¿Quieres acabar con esto, hijo mío? Que pareces tono Yo es que de ver Te lo digo en serio, eh Te lo digo de verdad Es que son subnormales No Nada, podríamos haber ganado la partida Pero mi AD Carry ha decidido que atacar al Nexo Era una mala idea, así que no le hemos ganado Te lo juro que no lo entiendo Te lo prometo Te prometo que no lo entiendo Podríamos haber ganado, pero ha preferido pegarle Autos a Soraka Porque, porque no Qué locura, a mí Por el colega me da todas La manera que lo parió Me da todas las Qs Soy hijo de puta, eh Podríamos haber ganado ya Ya estamos aquí perdiendo el tiempo Va 17-8 Y el Aphelios 7-6 Parece que va bastante mejor, tío De 7-6 Es ridículo Que haga eso Sin tener que gastar Ni siquiera una habilidad Y le han matado No, no, no Tierra Joder con el i5, venga Joder con el i5, venga Casi me mata eh Casi me mata de rebote Y yo no se Ya ves, se ha peleado ni se ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué no hemos acabado esta partida cuando hemos podido acabarla? Ok Podemos acabarla perfectamente hace un rato, tío Pero aquí estamos Te lo juro que no puedo, eh Necesito ayuda yo para hacerme el dragón, eh O sea Espérate, que Vayne se ha emocionado Vayne está en un sueño de roces marciales Y va a comer polla, ¿verdad? Es que Te lo digo en serio, tío Es que son subnormales Y yo marcando el Nexo Yo atacando al Nexo, ¿sabes? Y a Felios Ahí, guau, soy soy a Felios Voy a matar a Soraka No, 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 no Me he tomado un huevo, eh ¡Qué rico, ¿no? ¿Vamos a ganar ahora o tengo que esperar un poco más? A que queráis ganar Pues nada, os acabo de dar la victoria Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado la puta victoria que os he regalado ya Porque no sabía qué hacer para que decidierais Que la partida había terminado hace un rato ¡Qué barbaridad, tío! ¡Ay, Dios mío! Tu informe recién ha acercado a un jugador antideportivo Se ha verificado y se ha penalizado Increíble, gracias por tu ayuda De nada ¿Esto qué es? Fiddle Nunu Trindamer Perfecto Eso sí que es un GG Y lo demás son tonterías Nos toca Blitzkran en orden alfabético Voy a poner otro código en el Discord No, no quiero cerveza Vamos a jugar con Felipe Que Belive estará jugando Bueno, eso que está jugando, la verdad Teamfight Tactics Está jugando al TFT Porque quiere subir otra vez, creo Y hace que no juego al TFT, chaval Has ganado con Akali Que voy a jugar por orden alfabético Los supports, coño No todos los personajes Hemos jugado una con Alistar Una con Bardo Toca Blitzkran Luego, para, antes Eso está guay Malfite, tío Tengo ganas de jugar con Malfite Super, la verdad Está bastante Broke En el Aphelios Vas a hacer stream hasta hacerlos todos ¿Tú crees que me va a dar tiempo A jugar con 20 personajes hoy? O 20 y pico Corkia de carry, tío Buah, con una Jinx A mí lo paga súper bien Blitzkran Buah, qué bien Senna Katelyn Va a ser divertidísima esta botlane Va a ser Qué divertida va a ser esta botlane Tengo unas ganas De jugarla ya Ya tengo ganas De jugar esta botlane Y un Garen arriba Perfecto No, Bardo ya lo he pillado Por orden alfabético Nos toca Blitzkran El puto peor personaje del mundo Me ha pillado la armadura, tío Porque... Y un Ivern Perfecto Si nos vamos late A ver quién mata A cualquier persona Teniendo una escena Y un Ivern Y un Ivern No, no Y un Ivern Espérate Y un Ivern Y un Ivern Y un Ivern Esto yo te lo juro. Lo de que se me minimice 3 veces cada vez que empieza una partida es la hostia. Yorick, Kha'Zix? Es que no sé. Ari... Si vamos late vamos a perder. Es que es imposible que ganemos. Y estos dos han piqué a Caitlyn y Senna super rápido. Vamos a dar por culo en la botlane. Es que me va a costar hasta pegar el... Lo del objeto de support tío. Yorick, que bueno. 17.000 puntos contra 136.000. Perfecto. Nada. 100.000 puntos. 100.000 puntos con Caitlyn. Perfecto. El Kha'Zix es verdad. Va con cosecha tío. Se lleva con cosecha el Kha'Zix en la jugula. Ya, a ver. La Jhinx no está mal en late. O sea, está muy bien. Obviamente. Pero ellos tienen escudo de Lux. Escudo de Senna. Escudo de Ivern. Si nos vamos a late vamos a perder. O sea, o estompeamos muy fuerte o yo no sé muy bien. O yo meto una Q y pillo a Lux y la matamos instantáneo. O a Senna. Es que si no, no sé. No sé muy bien. Qué podemos conseguir, la verdad. Lo veo bastante jodido esto. Lo veo bastante complicado, pero bueno. Después de Blitzkan, qué support me tocaba. ¿Cuál era el siguiente en orden alfabético? Brandt, es verdad. Bueno, Brandt lo sé llevar. El código se usa en el cliente del LoL. Sí, se usa en el cliente del LoL y son para el West solo. ¿Cuál es el support que bloqueas? Todos los supports a melee se me dan mal. Algunos peores que otros, pero todos los que son melee se me dan bastante mal, la verdad. Ahora lo llevaste hace poco. Sí, con Brandt gane dos. No hace nada. Es que Brandt en late, con que metas un ulti y tengas suficiente penetración y tal, ya has hecho tu trabajo, la verdad. Porque quitas tanto solo con eso, que animo a que el resto hagan algo. Que debería haber algo de oro que fuera mejor que esto. Me pillo eso. Voy a quitar cinco más. Shaco support no jugué hace nada. Y gané. Que igual es el plan. He metido el prender por si flasheaba, la verdad. No ha gastado nada, realmente. O sea, que tampoco hemos ganado tanto por hacer esto. A ver. Yorik debería ganar a Garen Es que no lo sé, ahora mismo el Garen No sé qué esperar de Garen ahora mismo Los únicos Garen que he visto son Absolutos dioses Que se compran velocidad, ataque y trinidad Y te parten por la mitad Entonces no sé muy bien qué esperar, la verdad Pero de nuevo, la Sena no ha gastado nada Vale, la hemos matado, está bien Pero no ha gastado absolutamente nada a Sena Haciendo esto, o sea, me van a pokear infinito De todas maneras y está bien Empezar 1-0, no te digo yo que no, pero Tampoco me he ganado nada por hacer esto Vale, una salgea, todo bien Ok Ok Que la Q te aplique, este es una puta mierda La verdad Voy a pillar esto Bueno, es que quiero pillar el gordo Pero me va a costar un montón de vida Vale, pues no, no me ha costado nada Vete que va a flashear y te va a matar No tengo mana Bueno Que gran personaje con sus 100 de mana Para una triste Q Es perfecto, la verdad 100 de mana la Q No tenía mana suficiente Cuando me tomo la galleta sí Pero ya era raro Ay, Dios Dame fuerzas Tío, que le quiten daño a Blitzkran Me da igual No tiene que escalar 1-1 con AP Le podré quitar daño Pero darle algo a cambio, tío Porque, joder 100 de mana la puta Q, tío Una rotación son 200 300 Una rotación, tío Y esta rotación que la haces frecuentemente, tío Son 200 Es que es una barbaridad, tío Literalmente no puedo hacer QW dos veces No puedo Es una locura, tío ¿Cómo que no me ha dado eso, tío? Pues nada Está gancando a ARI Vale, me tienen un poke, tío Que parecen Es una polla El poke, tío El poke, tío Venga ya, colega, tío Te lo juro Intento llevar al límite, ¿eh? Para pillarles Pero nada Vale, vale Se ha comido la trampa La mía de carry, tío ¿Qué, Kha'Zix? Nada, ¿no? Garen deprime, deprime El primer objeto La llama del verdugo ¿Por qué no? Soy Garen Me puedo buildear lo que quiera Básicamente Madre mía, el Kha'Zix Qué muerto estás Vete Pero vete, eh Pero vete Joder, chaval Esto ha salido absurdamente bien Por algún motivo Por algún motivo que desconozco Totalmente Anda, y la Kha'Zix acaba de llevar un rojo gratis Perfecto Porque Kha'Zix ha decidido quedarse por aquí Por algún motivo que no entiendo Si la pillan nos matan Madre de Dios, chaval Pero qué cojones es esto Pensaba que lo matábamos Ahí ven súper rápido, eh Pero no Y se ha comprado el reloj ese de mierda O sea, el reloj El anillo ese que te da No entiendo nada, tío Bueno, ya va 2-0 Garen, eh Pero no pasa nada Porque tenemos un Kha'Zix Con cosecha Que va a 0-2 Que lo vas a matar O qué hacemos Es que es una puta broma Todo, tío Es una puta broma Este Kha'Zix, tío Este Kha'Zix Es una puta broma, tío Es una puta broma, tío Nos vamos a ir a late Y no va a haber Quien cojones mate No va a haber Quien mate a este Faword Mira el capo El golem se lo quitan, eh Ya va 3-0, eh Ya va 3-0 el Garen Lo que te digo O sea, cada vez que me encuentro un Garen Es absolutamente imparable No sé, no lo entiendo Te lo juro, no lo entiendo Y no el Garen ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Increíble, tío. Te lo juro, no sé para qué me quedo. Se ha morido el tío este. Se ha morido, os lo he dicho. Y gasta el flash. Buen gan. Y ahora se muere mía de carry. Perfecto, otro flash. Te lo juro. O sea, es un normal. Es que no hay otra manera. O sea, el tío este es tonto. O sea, el casalín este es un normal. Es que no hay más. O sea, no hay más. Y Garen es absolutamente imparable. Pero absolutamente. O sea, no sé qué se supone que podemos hacer contra este Garen. Te lo digo de verdad. Con triple escudo que puede llegar a tener. Bueno, no podemos hacer nada. Claro, ¿a quién voy a pillar? Si mi Q no atraviesa, no soy Senna. No he esperado otra cosa, la verdad. Banearlo, sí, claro. Y está Echo también. Y hay 25 millones de personajes que habría que banear. What's up? Ah, que está el otro también. De verdad, tío. Ya tiene redención. Perfecto. Y el Garen ya tiene trinidad. Perfecto. Ese es mi jungla, tío. Es en mi jungla, tío. No quiero matarlo yo, la verdad. 1-4 el caso. Es totalmente inútil. Bueno, y Garen es dios, básicamente. De verdad, que puedo hacer esto, tío. Está diciendo Kassadin. Bueno, pues Kassi está igual. Si ya me entendéis. El puto Sun normal de mi equipo, que es más tonto que... pues ese. Ya, no lleva nada, pero es que te parte, tío. Trinidad y te parte por la mitad. Tío. 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 Me voy a ir a comprar No me acuerdo como se llama Ahora te lo digo No me acuerdo Y el Garen viene aquí a tirar la torre A veces me olvido que me ralentizo a mi mismo la verdad Pues igual se supone que es el plan Que me mate este tío Porque otra cosa Que ni gasta maná Puedes estar haciendo habilidades todo el rato Para meter el proc de la trinidad Y ya está Y puxas super rápido Porque uno gasta maná Adelante Mísima la verdad Pues bastante gratis la verdad Bastante puto free Necesitamos que venga alguien Hay que decir No sé Podría venir los personajes que tenemos que hacer daño Sinceramente Esto sería absurdamente bien por algún motivo que desconozco Hostia está Garen Cuidado Esto ha salido Absurdamente bien Sena va a 1-8 No me había dado ni cuenta Que iba tan mal Tienes que ir con mucho cuidado con Sena Me ha quitado un huevo Pero es papel Pero que flipas Vale 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 Ahí es Ha flasheado el Garen Creo que sí Joder La haré quitado un huevo Va 5-2 Vale Joder Joder Esta tinta está más muerto tío ¿No tiene el ulti o...? No lo tiene Tira el ulti Vamos a esperar al final Tira el ulti coño ¿Pero qué haces? Tira el ulti Tira el ultimo Tira el ultimo ¿Te 온 Tira el ultimo Tira el ultimo El ultimo Heart Salgo Tira el ultimo Evasime Tira el ultimo Herm horizontal No, he recuperado el Cazadin, o sea, el Cazadin y Kha'zix, por eso ahora la oro ya otra vez. ¡Pero mátala! ¡La madre que te parió! ¿Cómo va la Senna? ¡1-11 la Senna, la pobre! Le he hecho la vida imposible, la verdad. 12-5, ¿eh, la Jinx? Es que me flipa, tío, que el Garen se puede hacer Trinidad y de segundo Bailarín, tío. Míralo. Te mete una paliza que flipas en uno para uno. No, 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 no. Este es la king para llevar a este, que este tío esté fuera para hacer algo. los enemos son minios No es todo esto Ah, es satan Toca Brandt en orden alfabético, ¿no? Así que Brandt. Voy a poner otra clave. En el Discord de Akali True Damage. Pero no es support. Esta es la categoría de support. Sale como support. Yo no elijo las categorías. Le doy y ya está. El siguiente es Brandt. Y después de Brandt no sé. Ahora lo veremos. A ver. Hemos hecho Alistar, Bardo, Blitzcrank, Toca Brandt y luego Brawn y luego Fiddle. Oh dios, no quiero hombre esto, pero bueno. Tú antes molabas. Han baneado a Felios, sí. Y a Yasuo. Panteón, tío. Hacía un montón que no veía panteón. Oh joder, si se comen una trampita y yo voy con Brandt. Y además han baneado... Se han pillado Blitzcrank. Es un buen counter, la verdad. Lo bueno es que no tengo que pensar nada, tío. Y si llamamos el mundo. Cambio de skin. Me pongo esta, por ejemplo. Esta no me gusta nada, tío. La de luz esta o como se llame. Sena de carry. Puede ser. Twitch jungla y sena de carry. Seguramente. Me estoy meando un montón, ahora vengo. Espérate. Voy a dejar esto al menos. Si quiere. Toca abrirlo tres veces, tío. Es la hostia. Es que se me minimiza siempre, tío. Dos veces. Exactamente dos. Lo cual lo hace súper raro. Bienvenido. 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 Tío. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y me pilla chaval Y me pilla, me parto los cojones Perfecto Todo porque se han ido aquí a cubrir en vez de cubrir los dos lados Como deberían haber hecho, pero bueno Y me pilla, me pilla, me pilla Pueden jugar super agresivos ahora porque no tengo flash Ya te lo daba la rata de mierda en venir, tío, es que qué asco, eh De verdad Otra vez la rata aquí, pero esto qué es, tío Pero esto qué cojo, qué es esto, tío Qué es esto, macho Porque esto es legal, tío Sí, no lo pilla me también otra vez, tío Anda, que le dan pocas almas cuando juega de carry, ¿sabes? Bueno, la rata se ha ido a medio y se han llevado tranquilo Podemos dejar de jugar Donde que la Q atraviesa es la polla, tío Porque no puedes, es como si mi Q atravesara, tío O algo así O sea, no puedes estar seguro ni detrás de los minions Oye, no te puedes poner en ningún sitio, básicamente Vale La rata ha sido a top y se ha llevado otra kill Básicamente ha hecho la pasadita De abajo arriba, una kill en cada línea Espérate que se ha llevado otra Se lleva una doble el de este Vaya puto crack No, si te lo vas a llevar también, no te jode No, no han bajado todavía la cantidad de almas que se lleva, tío Ahora, siendo de carry Tiene más rango El root de... ¿Pero cómo? ¿Pero qué me estás contando? Más o menos ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo me ha pillado esa Q? Que alguien me lo explique, tío Que estás fundida, tío Que alguien me lo explique, tío No tenía flash, tío. Vamos a morir el de este porque no lo vamos a llegar. Nivel 5, tío. Vale. Ok. Y se ha quedado blister en medio, chaval. Me ha pagado esto. Bueno, me ha perdido tiempo. Está en medio todavía, tío. Sigue en medio, blisteren, eh. No, no, no. O sea, tiene Brandt. Está en Brandt, chaval. Vamos a ver. Bueno, jefe de batalla, bueno. Es de la línea arcade, en teoría. Vale. Warwick va muy bien, tío. Y Warwick cuando va bien el cabrón aguanta como un cerdo, tío. Se cura un huevo. Blitzcrank sigue sin estar aquí, eh. O sea, no sé... Vale, sí. Antes lo digo antes bien. No sé si... ¿Viene Waro? No viene. Vale, no se han desayado Bladecrank entonces. Supongo que nos están bailegando. Vale, estaba en el otro lado. Me parto. Anda que viene Kaylin a pegar un auto y habríamos roto lugar. ¿Para qué? Si puedo no hacerlo. Esto es una bailegada. Obviamente estaba la puta rata de mierda porque es que no falla, ¿sabes? Y sigue aquí, es que no falla. Es que es un personaje digno de ser una puta rata de mierda, tío. Es que no hay otra manera. Y va a estar aquí, seguramente. No, macho, porque puede venir Warwick y le hace el ultimate y a quien se lo haga está muerto, ¿eh? Porque se come una trampa y se come lo mío. Hacemos el combo entero y se muere tres veces. Me estoy a ir a por la penetración, tío. Es súper importante que tenga la penetración. Perfecto. Un tío que ha empezado bien, ¿eh? Todo esto. Un tío que ha empezado bien y la Fiora ya va... Bueno, ya está muerta Kaylin. De verdad, qué pereza, ¿eh? Yo al rato lo digo, qué pereza, tío. Ese Warwick que podríamos haber quitado antes si le hubiera metido un auto, ¿os acordáis? Ese. Ese es el que ha decidido que mejor no meterle ningún auto en su momento y ahora ha tenido que ir a quitarlo y se ha muerto. ¡Miradios! ¡Dale! ¡Miradios! 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 No, no, no Madre de dios. Bueno, pues hemos perdido. Básicamente. No, 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 no. ¿Qué me pones, hijo mío? ¿Pero tú estás viendo el puto mana que tengo, tonto de los cojones? Que has tenido que gastar la cura para que no me muriera. Fiora y la otra, la de... ¿Cómo se llama? La de... La Fiora no, la otra, la de las patas. Y este full vida dando la vuelta, bueno. Fiora y la otra. No sé, nunca entiendo el daño que hacen. Camille, sí. No lo entiendo. O sea, nunca entiendo por qué hacen tantísimo daño. Y que si daño verdadero luego se curan infinito. Nunca entiendo qué está pasando en la partida. No. 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 Ah, el tío se llama... Vale, vale, ahora lo entiendo Es que se llama De un ranked a rank 1 O sea, es un smurf La Camille Y se está pillando personajes como ese para Para matar a gente mala Y me tiene que tocar a mí Obviamente Está bastante bien, la verdad ¿Nos podemos rendir ya? ¿O no podemos? ¿Por qué nos ha comido la trampa? ¿Cómo nos ha comido la trampa? ¿Cómo nos ha comido la trampa? Que no lo entiendo No ha sido por su parry, eh Nos ha comido la trampa, tío Cuando hay un riz en el equipo rival Es Jesucristo De verdad, tío Es que sois tontísimos, te lo juro Te lo digo, de verdad Es que no hay otra manera de verlo, tío Y sigue sin ir nadie, eh Es verdad A veces se me olvida Que es un personaje que tiene habilidad de garantis, tío A veces se me olvida, tío Que es un personaje al que le caen activas Que tú tienes que comprar Es una pena, la verdad Tengo solo ocho cargas, tío Es que casi no hemos peleado abajo, tío Nos hemos ido súper rápido de la línea Y no hemos vuelto Kending va Va bastante regular Si, la Zoe no se ha muerto Porque ha tenido la suerte De que Le ha caído un Zonia Que dices, joder, qué bien Perfecto Claro, pelea tú contra ella Que apenas te saca absolutamente de todo Venga, hombre, tío Lo que se cura Venga, hombre, colega Lo que se cura, tío Qué vergüenza, tío Qué absoluta vergüenza, tío Como si tiene ocho putas sanguinarias, tío Y el guardia haciendo es el dragón Yo te lo prometo Pero es que, es que, no, es que, es que no Es que entre todos juntos Nos sumamos los cromos más necesarios Para hacer una persona, tío Y le matarán Y le van a matar Ay, me pica la pierna un montón Se va a morir 1-7 va el morbe 1-7 Yo voy mal y voy 2-4 1-7 Buah, está la figura por ahí Ya estáis muertos No lo sabéis todavía Uy Ha flasheado, eh Buena Ay, me tengo que cambiar eso Bueno, que va Que te mata bajo torre, eh Ah, que no hay torre Ah, ok Vale Se me olvidaba Que hay un personaje Que tiene un ultimate de rango De rango absoluto instantáneo Lo cual es perfecto, tío Estamos en el juego, tío No sé ¿Lo rendimos ya? ¿O esperamos a que Morde muera 10 veces más? Porque va 1-7 No, seguimos A ver Ay, no, se me ha caído No lo he visto No sé cuántas almas lleva Ah, muy bien Si me da igual Es que no la matamos O sea, no sé Es que no sé ni Qué estamos haciendo aquí Sinceramente O sea Ok No he podido ni tirar Mi ultimate O sea, he muerto más rápido De lo que he tardado En tirar una habilidad Podemos reiniciar, por favor No entiendo por qué Tenemos que seguir jugando A esto Jojo La ha matado súper rápido Perfecto Y no se quieren rendir Yo te prometo, tío Nadie se quiere rendir, tío Vale He cometido el error De estar en mi Tor Mal hecho Porque la verdad Le acaba de ralentizar En vez de O sea, dejarle aquí 1-8 va 1-8 va Morde Llevo más kill kill Si no estoy haciendo nada Madre de Dios Muérete ya un rato Hombre Muérete ya un rato Ah, vale Que Warwick Lleva 52 No os flipa, tío 52 almas Más 30% de crítico 50 de alcance Y 52 de daño Coge 50 almas Con 3, verás Que igual obtienes 13 de armadura Vaya Te ha dado alguna habilidad Es el momento De casi morir No te ha matado Porque mira Pero vamos Te ha dado alguna habilidad Ha llegado la hora De morir No nos rendimos Hay que seguir Tranquilo Sandeep se pierde Joder Que si se pierde Focus a Vayne Y ganamos Gente Me pilla el moreno Para que la otra Se cure menos Pero es que creo Que la está igual Vale Se han matado Los bichos estos Sí Estamos Estamos para Estamos para pelear El dragón Yo creo Por visión y todo Estamos Estamos listos Ay Me duele la oreja Si es que la tienen súper fácil Fiora va a la línea que quiera Tenemos que ir 4 a pararla Y se pone a hacer El varón Básicamente eso es todo Ah y se va a escapar Después de todo esto Se escapa No sé A mi me parece Un buen diseño de personaje Sinceramente No sé Un parry Que si le haces una habilidad Cometes el error De hacérsela Y te haces un stun a ti mismo Y luego 27 saltos Por algún motivo O sea El salto lo tienes Como el rato Cada segundo y medio Es un buen diseño Nada tío Nada tío No han entendido Que hemos ido a 4 a pararla Y no la hemos parado Me han pillado Me han pillado eso Me ha dado a pillar ¿Sabes? ¿Qué jodos en Ciora? ¿Lol se nos va? ¿Cuánto? Pero si da igual Que el personaje Este equilibrado Alrededor de Todo lo que tiene Y por lo tanto Le bajan el daño en early Porque bla 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 Da igual La cosa es que sea divertido Jugar contra alguien así Hay muchos personajes Que son tan asquerosos De jugar en contra Cuando van arriba Porque tienen River ¿Sabes? Te viene una Riven Y tiene 27 saltos Un escudo que escala con AD No sé Un stun en área No sé Y unas cosas Que dices tío Y claro Le tienen que dar Tanto a cambio Que es un coñazo tío O un Rengar Sí Aparece un Rengar filiado Y te mata tan rápido Que no puedes hacer Absolutamente nada ¿Cuál es el counterplay? Ninguno No hay Te mueres Y ya está Te haga el tonto Y ganéis Pero no es divertido Eso es lo que digo ¿Os acordáis cuando quitaron A mí Dalila Q Que escalaba la distancia Y quitaba más En función de la distancia Porque no era sano Para el juego Y luego hacen a Zoe Y tú Pues vale Pues muy bien Me parece lógico No sé qué deciros Y dice que no saben Ni qué hacer con él Ya Lo han cambiado 28.000 veces Lo han nerfeado Lo han subido Lo han bajado Han hecho de todo Como con el personaje Y no saben qué hacer Perdón Le ha dado con una Q Sin darle con la E Antes Una Q No veo Tío Necesito ver No veo Perfecto Tenía que haber puesto Un war Para ver Yo estoy en la queja Al cogeros tú Desde luego No lo estás entendiendo La queja Pero bueno Y los cabrones Ni siquiera Están acabando Los hijos de puta Podrían acabar Hace un buen rato No lo he 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 Y se va a morir Es que después de todo esto Ni siquiera se va a morir, tío Bueno, bueno, la verdad Y se va a morir Ya, pero que haces Si no, es que es lo que he dicho muchas veces Es imposible de equilibrar este juego De alguna manera y que se ha divertido para ambas partes Es imposible, tío Pero incluso Malphite, que no hace una puta mierda, da igual Tiras el ulti y matas gente Te compras AP y te tiras ahí y matas a la de carry instantáneamente Y no hay nada que pueda, nada Se tiene que gastar un flash o se muere No, pero te vas a comprar el velo del hada Sí, claro, vas a hacer Vas a retrasar tu build tantísimo y vas a ocupar un hueco Para el velo del hada porque hay un Malphite en la partida Por ejemplo, siendo a de carry Es que hay cosas que literalmente no tienen ninguna solución Es lo que hay Es así el juego Y ahora sale Aphelios Por si acaso Senna no daba asco Aparece Aphelios y tiene robo de vida gratis Que si te sobrepasas Perfecto Que si te sobrepasas te da un escudo Básicamente una sanguinaria Porque si, sin ningún motivo Simple y llanamente tiene una sanguinaria Y otra habilidad con la que es un rango que te cagas Con una Q que flipas Uf, que suerte Que te marca y te da cool auto El siguiente auto te lo da sin importar la distancia Tiene una torreta que aplica los efectos de la otra puta arma Tiene 25 millones de habilidades acá Unas cosas que dices, no sé Pues claro, hay tantos personajes Que ya es que tienen que hacer los especiales y diferentes Y de todo, ¿sabes? No, no es un stun Es un root Pero bueno, básicamente Y un rango que flipas en el ulti Te vas a morir Y después sí, sed Sed no sé qué tal He visto que la ulti escala con la vida extra Máximo No, con la vida ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Me acuerdo de un mundo, tío Si le haces la ulti a mundo Quitas un huevo Porque escala con eso Descala con la vida que tenga el otro Pues tendría que haber pillado, la verdad Por ejemplo, de puta madre Qué rica la varita, ¿eh? Qué bonito relay, ¿eh? Os ha gustado Es flash para tirar el ulti Y para ralentizarlo No para otra cosa Tira a ver Colega, se va a morir en algún mundo Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Otra vez la Q Y un flash Y va a tener otra vez la Q Claro Ha flasheado No, ha hecho el... Ah, que puede saltar paredes también No me acordaba de eso Perfecto Buena Sí, vente Acércate, anda, maja Verás Vente Verás la que se te cae encima Ni siquiera le he quitado tanto El ulti no vale la pena tirarse No sé qué está pasando con esta partida No entiendo muy bien Por qué se está alargando tanto esto Tenían ese war ahí antes Y Senna ha muerto aquí, tío ¿Cómo es posible? Ese war tenía que estar de antes Por cojones Y Senna ha muerto allá arriba No lo entiendo Lleva 350 de farm Nivel 18 Y se hacen varón otra vez Qué barbaridad, tío Es que todo el rato, eh Bueno, muérete un poco ya, hombre Madre de Dios, chaval Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Me ha quitado 1800 Me acaba de quitar 1800 Zoe De forma instantánea Básicamente Madre de Dios No ha hecho nada en toda la partida Nada No ha hecho nada en toda la partida No ha existido Básicamente Sí, casi me mata Instantáneamente Con una habilidad No me ha tenido ni que dar la otra, eh Porque no me ha puesto el ¿Qué le pasa a esto? No tengo No tengo No sé de él Tengo que darle honor a alguien No le quiero dar honor a nadie, la verdad Le voy a dar buenas decisiones A este que ha ido 1.8 La mitad de la partida No veo el resto Que no lo veo, eh O sea Que no me sale el resto Que no Que no tengo el resto De la cosa esta ¿Puedo cambiar él? No sé Me tengo que salir Digo yo, ¿no? No sé Se ha quedado No estaba resolución pequeña Faltaba un trozo Porque no es que estuviera Minimizado O sea, ha hecho pequeño Pues da igual Lo verías igual Es que faltaba un trozo Creo que nunca había visto eso, eh De verdad que tengo un don Para encontrar las cosas estas, eh Era porque no sale aquí lo otro, tío Porque ha dejado de salir aquí ahora No sé No sé por qué no sale aquí A ver ¿Ahora? Sí No sé, tío Cosas del cliente Eso ha sido bastante nuevo Eso sí que no lo había visto En mi vida, tío Estaba como recortado El cliente Le faltaba la parte de abajo Ha sido totalmente nuevo ¿Quién toca ahora? Brandt No, Brown Toca ahora, ¿no? Por orden el poético Perfecto Déjame, Meet Soy autofileta de Curry Perfecto Es justo Lo que quería Justo Es lo que quería Yo es lo que quería escuchar Nada más empezar Yo era Yo me apetecía escuchar eso, tío Tú antes molabas Si no hay BT Carry Pero es que estoy jugando en el orden alfabético Viene Brown No es cosa mía, tío Es lo que hay Te lo voy a decir una vez más Es que qué juegazo, coño Qué puto juegazo Joder Qué juegazo, coño Lo puedo, tío Bueno, me toca Brown, tío Yo no es cosa mía El corazón es el músculo más fuerte No me han dado esta Pero bueno Pero bueno Ah, que ni siquiera está disponible Ah, muy bien Ah, muy bien Esto pinta bien Ahí sí voy a poner la clave en el Discord Podéis suscribiros si tenéis Amazon Prime Entráis en el Discord Y os puede tocar una clave de estas No lo digo yo El Galen está en mi equipo Sabéis lo que significa que el Galen esté en mi equipo, ¿verdad? Buah, cómo me apetece jugar contra Heimer Nami, tío Me apetece ¡Oh! Cómo me apetece jugar contra Heimer Nami Me apetece un huevo, eh Me apetece muchísimo Va a perder miserablemente en top Porque es el Galen de mi equipo Y porque es un puto subnormal Porque lo primero que ha dicho Es amenazar directamente Con que no quiere ir a The Carry Aunque le ha tocado a The Carry Vaya, un puto subnormal Si es que no hay otra manera Buah, qué bien Cometa ya, Eri Mmm, qué rico Cómo me apetece Cómo me apetece ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. No me estoy moviendo, ¿eh? Todo lo que he perdido, tú. Toda la vida es fuera, tú. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Increíble, macho. Ni siquiera nivel 6. Casi me muero. De verdad, tío. Me tengo que dar a pillar esto, tío. Yo tampoco sé por qué se ha tirado Kai's a como una puta lunática. No lo entiendo. Hostia, que está perdiendo Garen, tío. La verdad es que no sé vosotros, pero yo no me lo esperaba. Y los otros intentando pushear tanto que le han dado kill, se me vale. ¿Qué coño me pillo, tío? Me voy a pillar esto porque necesito regeneración, tío. Esto me flipa, tío. Que te puedan dar de esta manera, tío. Ah, no pasa absolutamente nada, bueno. Madre de Dios. 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 Jajajajaja. Madre de Dios. Vaya tonto. ¿Le han cambiado algo Del ultimate a este tío? O es en el PBE Creo que le cambian algo del ultimate a Brown Pero no me acuerdo que era, tío Sé que es en el PBE, no sé si es el área o algo así No lo tengo claro No, hombre, cállate Pierde más tiempo, tío Madre de Dios ¿Cómo ha fallado eso? Nada, tío Dale más kills todavía Que solo va 6-3 Y vete de midlane 50 minutos Casi nos mata a los dos, eh Casi nos mata a los dos, eh Un Heimer sin ningún objeto, eh No tiene ningún objeto terminado Casi nos mata a los dos Vale, pues ok Si eso está bien, pues Me parece correcto, no sé qué decir 8-3 8-3 Perfecto para mí Que no le puedo parar con el CC que tengo No quita misas bien Tiene otros enemigos Te apetece esa armadura Vale, tío Es una pena que Brown necesite otras cosas Aparte de resistencia mágica Como tener vida Y reducción de cooldown Y todo eso Pero vamos Que si quieren me compro, no sé El Velo de Lava Que seguro que me viene genial Y se muere, tío Y nos mata a dos Yo de verdad Que no tiene ni el objeto acabado todavía, tío Que no se ha terminado el puto objeto, tío Va a 6-5, colega Y no se ha acabado ni el puto Luden todavía, tío Pero si te quedas culo a todos, te iría muy bien Sabes lo que necesita el sonari Que tengas vida Ya se ha acabado el Luden Ahora sí que estamos jodidos No lo estábamos antes Lo estamos ahora Le quería poner el Desten Pero me he equivocado yo Ahí me he equivocado yo ¿Desde cuándo dan 7 los minions, tío? De oro ¿Por qué me dan 7 de oro los minions? 10-3 En el otro, ¿sabes? Es la pasiva de los objetos de support Joder, ni me los he leído Madre de Dios Se puede pasear ya Básicamente Parece la sala de la polla, tío Pero tú eres tonto Bueno, se llevan a triple el tonto este Bueno, que está Garen en medio Donde quería estar, Garen Muy lista la Kaisa, la verdad Engajeando Tiene sentido No os voy a engañar Voy a engajearle al que va Ultra fideado Y que literalmente no podemos ccear Plan maestro Vale, vale ¿Puedes poner que pueda matar esto de golpe o no? Llevan 3 dragones, tío Y aún con todo Perdemos la godlane, tío Bueno, menos mal que me he comprado Existencia mágica, la verdad Me alegro un montón De haberme comprado Existencia mágica Merece bastante la pena En general, eh Merece muy fuerte Merece la pena, tío Bien itemizado Vale, el otro Básicamente haciendo lo que sale de la polla Porque va a 12-4 O sea Tío 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 Gracias por ver el video. ¿Por qué puedo poner torretas todo el rato? ¿Por qué puedo poner torretas todo el rato? ¿Por qué puedo poner torretas todo el rato? Que no, literalmente, no podemos hacer absolutamente nada. Nada, perder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno. Si después de ese engage no hemos ganado, nos podemos rendir, la verdad. Garen, ¿qué hace? Garen no tira ni la torre de arriba. Después de todo esto, después de todo lo que está pasando, ni siquiera tira la torre de arriba. Y no se quieren rendir, no fallan, tío. Se han hecho vaca ahora y ya no se mueven. ¿Ahora sí? Bueno, ya estamos ganando. Que va Garen, cuidado. Casi le salvo, tío. Casi le salvo con el Solari, pero no ha sido suficiente. ¿Se acerca alguien? No se acerca absolutamente nadie para que salte. No se acerca nadie, se han alejado los dos, tío. Es que ni eso, tío. Ni eso, colega. Qué barbaridad. Ni ha tirado la torre de arriba, la madre que lo parió, tío. Ni ha tirado la puta torre de arriba, tío. De verdad, tío, es increíble esto, tío. Esto es espectacular. No lo entiendo, tío. Tío, Series 100. Tío, no lo he hecho. No sólo en el الص. Tío, nhưもう 1 guess or 2. Los Uh! O sí! Tío, eso era un solicitudencial. Que se ha tirado la torre de valle. Tío! Es 5 o 2 para podermy3. la gloria justiciera del primer objeto fallecido como podía fallar verso se muere este señor están haciendo caro vete al menos, joder ah, se va a morir igual ojo que va Garen, eh, cuidado vaya 2-9 va, el Fiddle nuestro jungla, 2-9 el suyo, 14-4 ha entrado y muerto instantáneo que me ha intentado poner la puta polla en este 2 días, perdón ¿cuál va a pasar? no sé, no entiendo el juego, tío no me queda otra, no entiendo venga, por ejemplo 2-11 absolutamente increíble, tío no puedo decir otra cosa es increíble esto, tío es que es increíble cada partida es peor que la anterior, tío increíble es el bot, dice no será tú el cop, compañero no juegues Fiddle no existe Fiddle para ti tú te metes en el LoL, le das a la F y no existe la F no está para ti y me reporta el subnormal no será tú qué tonto eres la diferencia, amigo es que mientras tú estás diciendo eso yo estoy ganando dinero no será tú no juegues al LoL no existe para ti desinstalalo no juegues con Fiddle de hecho voy a jugar yo con Fiddle Su por ahora toca a Fiddle, ¿no? si toca a Fiddle si no lo banean, toca a Fiddle si no el siguiente hablando de ganar dinero la Key, relajaos que no he dicho que vaya a dar una Key después de cada partida en ningún momento que yo sepa que ya no será tú era mi jungla y le he reportado, no le he dicho nada, yo no he escrito nada en el chat, le he reportado y se ha sentido fenomenal. me he entendido porque parece que está viendo el streaming y me ha insultado el primero porque sí, yo puedo reportar a quien me salga de la polla, no tengo por qué otro gamer vámonos otro gamer y otra Nami vámonos vámonos perfecto me pillo el arcano este no sé ni qué pillarme con este sinceramente me debería pillar el reloj, ¿no? supongo otro gamer y otra Nami, tío perfecto perfecto me apetece un montón jugar contra la misma botlane me apetece infinito, tío me voy a pillar esta, supongo fiesta sorpresa tenemos un equipazo realmente pero va a salir mal esto no has usado la app de blitz para el lol what? no sé de qué me estás hablando nos van a pushear, es que no, es que es que no podemos luchar contra eso, tío no podemos luchar contra el push voy a llevar esto para la cojina y voy a cambiar las pilas y voy a cambiar las pilas ahora vengo no 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 ¡Suscríbete! Todas las partidas, todas ¿Es la misma botlane enemiga? Probablemente serán los mismos Estarán subiendo con este Duobot, que es el puto cáncer Porque así funciona este juego Son los mismos Perfecto Hombre, que ahora mismo se importa por el hecho de que acabo de aguantar una puta botlane de mierda Y voy a volver a perder otra vez No sé por qué no están cargadas las pilas No lo entiendo El esparta, sí Mucho voy a partir con un Fiddle Que en teoría Fiddle Support te subes el Fear En teoría, para que dure más Pero... No sé yo Podría venir la puta rata con el rojo directamente abajo Sinceramente ¿Se han pegado las pilas? No ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Está en el barrio de la base Estaba enchufada la pared Pero no En ningún sitio ¿Va a venir la rata bot? No va a venir la rata bot Vaya medio Bueno Pero destruye la torre, el puto de gracia Vale Joder No la da ni a los minions ni a la torre A la madre que la parió Me estoy quedando sin mana ya No la da ni a los conos by Bien No, no, no. Para que haya revoltito guapo, que se acaban de comer, eh. Yo estoy sin maná, tío. Yo estoy sin maná, tío. Vuelo. Y se cura No tenía el fear No tenía manada Lol, me lo he llevado No sé muy bien cómo Pero me lo he llevado Me parece correcto Sinceramente No sé cómo lo he matado Le tienen que haber dado Los minions, supongo Supongo que le habrán Matado a los minions Necesito mana Si voy a ir de support Necesito mana Pero es que también Tendría que hacerme AP Porque si no No voy a quitar nada Bueno, antes Antes he empezado Ganando la botlane No ha cambiado Absolutamente nada O sea que hemos perdido Lleva 19 minions Es que el tío Se pilla a Heimer Y ni siquiera Sabe farmear No, no se muere Tío, nivel 4 la villana Se lo lleva Se lo lleva No se lo lleva Cuidado que se va a morir en casa Ya tío Quiero quitar la regeneración Al objeto de support Si no tengo un huevo Se la van a devolver Al objeto de support La regeneración Está ya en el PBE Porque no tiene sentido Me estoy subiendo La mierda esa Para pokearles Preferiría subirme Pero es que Necesito poder Pokearles Tengo el de este Todavía yo Tengo el flash Eso es un problema Yo gasto el flash Instantáneamente Tengo el flash Ya, seguramente Estén ahí Se lo ha tirado otra vez este Rebota, rebota, rebota ¿No le ha rebotado al otro? No me lo creo, tío Has visto, no serás tú Como se juega Como se juega Fiddle Toma nota Y es una mierda Porque me estoy subiendo De estos, tío Para pokear Todo lo que pueda Pero Me tendría que subir El Fear Si voy support Porque aumenta La duración un montón Pero bueno Ha flasheado el Heimer Cuando yo he tirado el ulti Esto está mal eso No tiene los ferro todavía Vale Vale Dios Que se muere Vale 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 venga ya hombre hay un warai creo joder no tenia suerte con los rebotes eh has visto no sera tu asi se juega Heimer de nada si quieres te paso esto como tutorial he dicho Heimer da igual no se muere toma joder no entiende lo que es curarse no comparte mis creencias no entiende lo que es no entiende lo que es no entiende lo que es Aguantaba de lo que pensaba Estamos ralentizando Todo lo posible al Heimer Porque es que si no van a pushear a saco Y la otra lleva La Kaylin lleva 25 minutos En medio ¿Qué hace el Heimer? ¿Qué está haciendo el Heimer? Y hemos perdido contacto Dos antes Oye, de Hatal no será tú este Si está en directo O sea, yo no me he metido con él Ha sido el que ha empezado a decirme a mi cosas A partir de antes Yo no sabía ni si es streamer Ni deja de serlo Ni en ningún momento os he dicho Que vayáis a decirle absolutamente nada Me ha hecho gracia que me insultara por reportarle Porque puedo reportar a quien me dé la puta gana Me he acabado Me he acabado yo antes El objeto de este Me hace bastante gracia Voy súper fuerte ahora mismo Y le ha rebotado chaval Le ha rebotado 27 veces Y no debería haber rebotado Porque lo he tirado antes de que Antes de que se destruyera la torre Pero se ha destruido Entonces ha rebotado en ningún sitio Y luego le ha rebotado a él Y a su torre Y a él otra vez Pero bueno Me lo ha gastado todo Y ni me ha matado Vaya crook Ha flasheado a este tío Que él se va a morir Para que gastas el G Alijan La borracha Y ha flasheado y todo tío Que paz Que está pasando Que está ocurriendo No, me lo acabo de quitar Esta va No, me lo acabo de quitar No, me lo acabo de quitar Casi se muere A ver si se muere Pero bueno Que nadie me deja curarme Por favor No, me voy a dejar curarme a alguien Vaya La mata la Kaylin Joder Va a 3 niveles por debajo La diana 2-4 O sea, no va tan mal 10-0 va el Casadin La madre de Dios 10-0 va el Casadin Jesús No me había dado cuenta No me había dado cuenta Que iba tan muy fuerte De hecho voy bastante poderoso Yo Buena suerte parando Un Casadin Y la ha matado Joder Me lo he llevado yo No he pensado a quien le he quitado tanto Tío No te voy a engañar No te voy a engañar Ten Ok Ok Vaya juego Cuanto daño habrá hecho el Kasadin He hecho un poco más de daño que Kairlin Y Kasadin ha hecho bastante más Joder la Poppy chaval 16.000 de daño 1.7 la Poppy 1.7 16.000 de daño Voy a poner un código de Vladimir Por ejemplo En el discroto En el discroto ¿Qué está jugando? Sigue en el Teamfight Tactics ¿Cómo va Felipe? ¿Cómo puedo ver su perfil? Vale, tengo que dar aquí ¿No puedo ver lo del TFT? ¿No sale aquí el TFT? ¿En historial? No sale el TFT En clasificatorias No, historial Ah, aquí TFT ¿Cómo le está yendo? Joder Ah, vale Estaba viendo el 8 Y digo Hostia, que da octavo en todas Tío Vale, vale Tercero, primero Quinto, segundo Octavo, octavo Quinto Octavo Tercero Octavo Quinto No sé si estará subiendo Hace un montón que no juego el TFT Tío ¿Quién toca ahora? ¿Se puede ver aquí en colección? Campeones Joder Bueno, ahora lo veremos He jugado Fidel ¿El siguiente cuál será? ¿Karma? Galio Dios, no me gusta nada Galio Galio no sé ni jugarlo, tío Pero Galio está en support No me jodas que es Galio, tío Hanna Hace un huevo que no juego con Hanna No me jodas que he jugado ya 6 partidas hoy ¿Cuánto llevo en directo, tío? 3 horas y media Hemos jugado con Alistar Con Bardo Con Blitzkran Con Bran Con Bran Con Fidel ahora Y ahora toca Hanna Hace un huevo que no juego con Hanna, tío Porque está en la puta mierda La verdad Con Hanna subí a diamante Con Hanna subí a diamante la segunda vez O la tercera vez O algo así La primera vez subí con Morgana ¿Cómo es que he jugado con cada personaje? Porque me aburro Y me da pereza piquear Así que si me pillo un personaje como Hanna O sea, como Hanna Si voy en orden alfabético No tengo ni que pensar que Ni que pensar que support me pillo Esta es bastante waifu Porque tiene gafas Pero Esta parece que la dibujé yo Me pillo Tengo esta Y tengo la de Espada Sagrada ¿Esta cuál es? Embrujada ¡Oh! Mira que más me gusta Es la chica del tiempo Pero bueno Vale Subo a tapillar Voy así, por ejemplo Barbo Tengo miedo Joder Bardo Senna, tío ¡Qué pereza! Acir Top Creo que va a ser Acir Top Para destruir al Sion Entiendo O la jungla Veigar Medios Supongo No lo sé Otra vez lo mismo, tío Cada vez que se inicia la partida Se minimiza el juego solo Y toque desminimizarlo Tres veces Seguidas Si no No se ve el juego No lo entiendo No, tengo el Master S3 El MX Master 3 Me lo cambié Me lo cambié ¿Cuánto salió? Acir Medio Veigar Top Y tienen doble TP Nosotros abajo No vamos a hacer nada Porque HANA es Lo contrario a ser agresivo Hombre, es un teclado TKL Este es un teclado TKL Tengo varios teclados TKL De hecho ya no me gusta Tener teclados con números Ocupan demasiado espacio Este teclado es el de Stormtrooper De Razer Que es con el layout americano Pero lleva los Los switches naranjas Va a ser un puto desastre Esta botella Yo quiero mi Mi objeto del oro Tío Mi objetito de las moneditas Era más feliz con ese objeto Nacho Es gracioso Porque me pueden tocar iconos a mi Me ha tocado iconos a mi Si nos vamos a Lady Puedo proteger a A Katelyn A Saco Pues igual podemos hacer algo Pero Me da a mi que Veigar Bueno es que no se quien va No se quien va top Sion va a sufrir Básicamente Vaya donde vaya Como han ido las 4 anteriores He jugado 6 He jugado 6 Y he ganado 2 Creo No lo se Bastante mal Si Ya he visto Que los van a buffar Los objetos de support Ya están en el PB Es que son horribles Tío Son absolutamente Horribles Dos objetos de support Tío Son horribles Vale Veigar va todo Lo que suponía Vale Va cuando te subían la W Con Hannah Y pokeabas No se Mucha gente piquea a bardo y no tiene ni puta idea de como llevarlo Se cura en doble, claro A veces se me olvida, tío Que Senna puede jugar AD Carry y es una AD Carry con una cura ¿Por qué no? ¿Por qué no va a tener una cura, tío? ¿Por qué no? 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 ¿Qué? Se van a morir en medio. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque han subido al nivel 6 antes que nosotros Joder, lo ha hecho súper bien Porque han subido al nivel 6 antes que nosotros Y les hemos echado de línea, tío Yo me he quedado y he pillado farm No lo entiendo, tío Te lo juro que no lo entiendo Yo me he quedado y he pillado farm Son nivel 6 antes que nosotros No lo entiendo Sí, Bardo, Bardo sí Bardo sí por los Mips y tal Pero Senna, tío Pues nada, pues Senna también ha subido al nivel 6 Madre mía, se está comprando crítico Pero hija de hija mía Que no tienes daño, tío Que no podemos tradear Que no quitas nada, tío No quita nada, tío No quita nada, tío No quita nada, tío Me lleva la ayuda, ¿no? Por poner el escudo. Vete a comprar daño, hija mía. Que no tienes nada de daño, tío. Va a morir. Me va a tirar el ulti y le va a matar ahora, tío. No se ha muerto porque le he puesto el escudo. Básicamente. Lo menos ha muerto. Cero daño, tío. Noventa y cinco de arde. Noventa y cinco de arde. Noventa y cinco de arde. Caitlyn. Noventa y cinco, ¿eh? Noventa y cinco. La pava esta va con 180, tú. Sabes dónde estás, ve. Ja, me he parado. Y no pasa nada. Vaya, Caitlyn. Si hubieras tenido más daño, tío. Imagínate lo mismo que acaba de pasar, pero tienes daño en vez de nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Ah, está aquí el otro. ¿Quién es su jungla? Ah, el Olaf. Ah, va 3-0. Ah, hola. Acá viene este daño, ¿verdad? ¿Se va a comprar un espadón? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que ha llegado el momento de que pasa un espadón? No, se va a comprar el cañón de fuego rápido. ¡Dios, un espadón! Ha llegado nuestro momento. Nuestro momento ha llegado. Este tío es un problema, ¿eh? Porque se puede tirar contra Keiling y no puedo hacer nada. Bueno, puedo poner un escudo y el ulti, pero no le muevo al otro. 3-0 va el Sion, también te lo digo yo. Perfecto, se ha ido al rojo además la Keiling, es el momento de pushear. No, 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 no. Casi perdemos Que pereza Ya tiré la redención y yo no, tío Casi se muere, tío Es una cosa esto, tío Casi se muere, tío Casi se muere, tío Casi se muere, tío Madre de Dios, la verdad es que no esperaba Habiendo hecho ya el proc del... Habiendo hecho ya el proc del... Del Ludens, no esperaba que me quitara tanto a mí La verdad Pero bueno No sé lo que es Cuánto va el pavo este 8-5 Perfecto No sabía No sabía que iba tan fureadísimo La verdad Para el parecer es Jesucristo Madre de Dios ¿Qué, Sion? ¿Qué tal? ¿Qué le pasa al Sion, tío? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando, tío? Y esta la Sena tira a Lugio desde aquí Y la da a Katarina ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? ... ... ¡Suscríbete! 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 Cuidado que nos mata a todos ese pago, eh Yo no me meto ahí ni borracho Se muere Me ha llevado un montón Antes de que pusieran los puntos Casi no los roban Se muere, se muere, se muere No hacía falta, hijo mío 4-0 va el Sio Bueno, meto tanto 40, meto 52 Meto un espadón ahora mismo de daño Mónima 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 me ha hecho de puta madre el lío, me haría la fin colega si me stuneade joder de mala suerte pero es que el puto lío está haciendo magia pero de la sirva de la sirva asquerosamente fideado pero vete hijo mío ¿por qué me vas Katarina? por favor de la sirva de la sirva de la sirva de la sirva hay que escapar a la cave vamos a perder yo de verdad da igual que estemos ganando la botlane porque es que da igual da absolutamente igual si la cir va 28-0 da igual es irrelevante no se muere eso es que además el run de cena es que lo de que el run de cena sea de área ya es como ya riámonos del todo este papo va fuerte lo siguiente y el easy lo está intentando de corazón el easy lo está intentando de verdad que lo está dando todo deberíamos ir a por el dragón y hacerlo tal cual salga y ¡Suscríbete! 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 O sea, no hay más. El siguiente paso es tirarme de cabeza por una ventana. No me queda otra. No hay más. Ya, Veigar no se es. Supongo porque el otro le ha dado una paliza. ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! Eso es sin... Ni acercarte. Rollo, no vayas a pensarte que puedes, ¿sabes? ¡Madre de Dios! Vamos. A ver, a curar no se que ha peleado, tío. ¡Déjame aquí de espera! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! El Azir, tío. ¡Madre de Dios! El Azir, tío. Es que da igual. Ya da igual todo, tío. Da igual todo, tío. Da igual. Da igual que el Sion haya empezado 4-0. Da igual que el Veigar haya empezado 0-4 y se haya comprado una coraza del muerto. Es que da igual, tío. Es irrelevante. Es que van a salvarme otra vez, tío. Que van a salvarme otra vez, tío. ¡Madre de Dios, colega! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Vale. No podemos rendir. Esa es la idea. Vale. No podemos rendir. Esa es la idea. Ha intentado, ¿no? Sin intentarse se ha intentado. Pero, joder, tío. Es que, de verdad. Es que... Da igual ganar, tío. Es que da igual. Hemos ganado a botlane sin muchos problemas. Da igual. Es imposible. Es que voy 50-50, tío. O sea, no doy a más. Es así. 16-8. Y ya estaría. Bueno, pues ya está. Que he jugado 7 partículas. Bastantes más de las que esperaba jugar. Y son las 9 y cuarto. Me voy a cenar algo. Y a tomar por el culo con un poco de suerte. ¡Adiós!